La próxima participante es de la provincia de Córdoba. Mi nombre es María Florencia Vario, tengo 24 años y soy cordobesa, pero vivo acá en la ciudad de La Furia desde el 2015. Bueno, yo soy actriz, actriz de doblaje y soy música. Y bueno, si bien mi provincia es maravillosa, considero que acá, bueno, es donde uno quizás tiene las grandes oportunidades para poder vivir de lo que amo y para crecer profesionalmente. ¿Por qué decidí ser artista? Bueno, mi abuelo era músico, era violinista, primer violín de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.